Este día me encuentro en Casa Aguayo, en la oficina del gobernador del estado de Puebla, a quien le aprecio mucho que nos reciba, está comenzando el año y vale la pena conocer sus puntos de vista y cómo percibe él todo esto que estamos viviendo al inicio de este 2021. Señor gobernador, gracias por recibirnos y gracias por estar con nosotros. Hola Juan Carlos, bienvenido a esta sala Juárez de la Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo. Este, efectivamente agradezco la oportunidad de que comunicadores como tú en sus programas sean vínculo para poder tener una mejor relación con la sociedad poblana, con los poblanos en general y en este año tan complicado. Bueno, debo decirte que está el género humano transitando por una época en donde hay una enfermedad que hoy es incontrolable, hoy no tiene solución, hoy todavía no tenemos la ruta completa para poder enfrentarla y dominarla, sí, y cada vez puede irse encontrando variantes que se tienen que resolver para su solución. Y bueno, México no es la excepción en el mundo y Puebla no es la excepción en México y estamos en una situación en Puebla en este momento que es el peor momento del coronavirus, de la pandemia y es cuando necesitamos mantener la información adecuada para la gente, la claridad para las autoridades, la firmeza en la toma de decisiones para ir llevando las cosas hacia una ruta exitosa. En julio del año pasado se habló que era el momento más complicado y lo fue en ese momento. Sabíamos que iba a haber un rebrote, todo lo predecía así, pero no de este tamaño. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que la sociedad se hartó, que la gente se cansó de su confinamiento, los que lo hicieron, la crisis de salud se convirtió en crisis económica y la crisis económica está llevándonos a una crisis social. Y entonces hay una respuesta social incontrolable, así está en este momento, de que tal parece que la sociedad, que las personas bajaron la guardia y ya no tienen, diría yo, una definición para un comportamiento social responsable y es lo que está pasando. Yo ahí me detengo ya y no quiero establecer este es el culpable o este grupo es el culpable. No, ya estamos en este momento y la solución, si no se entiende que tiene que ser de todos, no la vamos a llevar. Entonces, eso es por lo que estamos pasando. Hoy tenemos que en nuestra sociedad tener autoridad y personas, respuestas integrales. Tenemos que reactivar nuestra economía, tenemos que preservar la salud de nuestra gente, tenemos que hacer que el sistema hospitalario aguante, aguante, porque en este momento del mayor número de hospitalizados, del mayor número de contagiados, de un crecimiento exponencial, yo les digo a los poblanos que estamos presionados, pero que vamos a aguantar y vamos a darle a todos los poblanos atención médica necesaria. Señor, la responsabilidad social falla en función justamente de lo que usted dice, un tema de hartazgo, un tema de necesidades, un tema de usos y de costumbres, y de repente hay quienes dicen que llega la hora de aplicar sanciones hacia quienes no asumen la responsabilidad social. ¿Será eso? ¿Será que tengamos que dar ese paso hacia la sanción? Mira, nuestro sistema jurídico constitucional de libertades no permite los toques de queda. Pero lo que tenemos que hacer ahora, y lo dispusimos en nuestro decreto, es presencia más cercana de la autoridad hacia la gente. Más fuerzas del orden en las calles, sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que estar más pendientes del tráfico, de la movilidad en autotransporte, imponer mucha sanción, si es necesaria, a quien viole los protocolos y viole las recomendaciones. Pero tenemos que mantener un equilibrio entre la necesidad de tener una sociedad más disciplinada y las libertades de esa sociedad. Este tema del equilibrio entre el asunto sanitario y el tema económico, quizás sea lo más delicado de manejar y de controlar dentro de esta situación. Y de repente, sí, vemos a los sectores económicos de esta sociedad, con el nombre que sea empresarios, obreros, en fin, que dicen necesitamos trabajar, pero al mismo tiempo las condiciones nos obligan a este tema de distanciamiento y de confinamiento. ¿Qué les diría, gobernador? Bueno, a ver, cuando hay un decreto que declara la suspensión de actividades en las áreas no esenciales de nuestra economía, las que la Federación calificó como esenciales, y en este momento, después de nueve meses de una situación de inestabilidad, de cierre, de casi inactividad, protestan, yo primero me pongo en sus zapatos y los entiendo. ¿Sí? Y los entiendo. Pero también les digo que poner en marcha toda la actividad económica, social, provocaría llevarnos en este momento a un túnel profundo de crisis de salud y de vida. ¿Sí? Pongo el ejemplo de manera muy respetuosa en el tema de ayer de los gimnasios, que se manifestaron de formas muy especiales y muy respetuosas, bailando, haciendo ejercicios, posiciones plásticas, todo eso que supimos ocurrió en por lo menos cinco o siete puntos de la ciudad. Y les digo, tienen razón, tienen razón de protestar. Pero les quiero que compartan con la autoridad y con el gobierno el hecho de reconocer que poner en marcha esas y otras actividades, a qué nos van a llevar, a una crisis profunda. Yo le llamo túnel. Y hoy, por tanto, tenemos que asumir que este momento de sacrificio es un momento que se tiene que asumir, a ver, entendiendo que causa efectos negativos, entendiendo que está generando mayor crisis económica para ellos, pero lo tenemos que hacer. Y le digo yo a ellos mismos, abran sus gimnasios y yo espero que la gente esté más consciente también para decidir ir o no ir, ¿verdad? ¿Qué le pasó a la gente? Pues mira, le perdió miedo al COVID y llegó al punto de que decidió decir que me contagie. Y no le importa contagiarse y contagiar. Es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué necesita la autoridad? Tener más presencia, más presencia en las actividades. En el respeto estricto a todo este sistema de libertades, estar más presente. Use cubrebocas. Use esto. Manténgase a sana distancia. Es lo que estamos haciendo. Esta es una semana importante. De hecho, en principio, este miércoles, aunque sea en un pequeño pasito, empieza la aplicación de la vacuna. ¿Percibe usted que el tema de la vacuna pueda llegar en el curso de este año a recomponer las cosas en Puebla, en México? Sí, bueno, sí, sin duda que es la ruta que nos tiene que llevar a equilibrar este asunto. Aquí lo que estamos viendo es una enfermedad de muchas condiciones muy agresivas, muy especiales, diferente a otras. Cuando vino la influenza, dijimos que era estacional, ¿verdad? Y que en época de frío se presentaba y en época de calor se eliminaba. Aquí estamos en una enfermedad que está a lo largo de todo el año. Hoy llegan a México y desde el aeropuerto se empieza su distribución a los estados, entidades, entre ellas Puebla. Y a partir de eso, con el control de Sedena, Guardia Nacional, en las rutas se entregan hasta 37 puntos, que son los 37 hospitales que se atienden casos de COVID tanto del sector, como se llama, del sector es Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, IMSS, ISTE, ISTEP, todas las instituciones públicas. Llegan. De acuerdo completamente. Gobernador, de las cosas que vienen a cambiar, los planes del Gobierno del Estado, del Gobernador del Estado, en materia justamente de obra, en materia de planes de crecimiento a mediano, a largo plazo, ¿qué tanto viene a cambiar? Sí. Mira, para empezar debo decirte que hoy los programas sociales, mucho dinero que nos llega, o parte del dinero que nos llega, ya viene etiquetado para licitar la compra de X cosas, porque es una visión de la Federación, y así ya nos los mandan, y nos los mandan para entregar ese tipo de apoyos, que no es dinero, es calentadores, estufas, receptores de agua, algo de iluminación, nos los mandan ya definido hasta en qué municipios y en qué polígonos de municipios. no creas que definimos nosotros el lugar, ya no los fija la Federación, pero lo que nosotros vamos a hacer desde los programas de bienestar, mucho tiene que ser el apoyo alimentario. La pobreza que se va a generar por esta crisis es el aumento de pobres, en pobreza alimentaria, en pobreza extrema, y nosotros tenemos que, como gobierno, apoyar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a los más necesitados con paquetes alimentarios. Vamos a hacer mucho de eso. tenemos que orientar ahora sí nuestro recurso a un apoyo real de pobreza alimentaria. ¿Pero qué pasa? Bueno, tenemos que hacer obra pública, tenemos que mantener la seguridad pública, tenemos que tener una inversión extraordinaria en salud. Te lo digo con franqueza, nosotros, la Federación, no nos ha dado un peso para combatir el COVID. Todo ha sido inversión estatal y ya ni peleamos sobre eso, ya ni discutimos sobre eso. ¿Sí? El costo de un hospitalizado intubado cuesta, no me acuerdo, sesenta y tantos mil pesos al día, al día, el costo de un hospitalizado sin intubación cuesta cuarenta y tantos mil pesos y el costo de un de un enfermo que está dando seguimiento en su casa cuesta seiscientos pesos. Es, vean todo eso, esa reproducción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientar gran parte de nuestros recursos al tema todo se reorienta, pues, todo se reorienta y estamos pendientes y bueno, a ver, esas son las funciones de un gobierno, yo no estoy haciendo, diciendo que estamos haciendo cosas de héroes, son las que nos obligan la ética, la moral y nuestra función, la ley, pero lo estamos haciendo. ¿Qué opina Miguel Barbosa de la reelección? No estoy a favor de ella, no estoy a favor de ella. En cuanto a la reelección en materia de municipal, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque es muy difícil todavía en una sociedad de una, de un proceso de consolidación democrática que quien compite no tenga un, digamos, una tentación de utilizar recursos públicos para que los tiene a su disposición a través de sus equipos este, en un proceso de reelección. vamos a ver, me quedo pendiente de ver cómo se desahoga este proceso electoral. ¿Será usted el gran elector, como se dice, en el argot político de este país? No, no en morena, eh. No, 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 no. Mira, yo tendré opinión, sí, sin duda que sí, es natural que la tenga yo. pero yo mismo me voy a limitar en eso. No quiero ser otra vez aquel gobernador o aquel jefe del ejecutivo o este, que piense que puede involucrarse en todo. Y de repente el hecho de dar un golpe en la mesa cuando sea necesario poner orden, y se lo digo porque ya de repente empiezan a, en esta pelea por buscar posiciones de poder o conservarlas, ya empiezan a generarse pugnas. Ciudad de Puebla. Claudia quiere conservar la presidencia municipal. Armenta, que se veía medio lejano, ya está otra vez metido en el tema. Gabriel Viestro ayer levantó la mano y dijo que él también quiere participar en escenarios como ese gobernador. ¿Cómo va a actuar? Las reglas, las reglas claras. A ver, yo veo bien el interés de todos los que quieran buscar esa candidatura. Esa parte no tengo otro papel más que ver bien el interés de todos porque así se enriquece la competencia interna. Esa es mi posición. Golpes a la mesa a ver, yo no sería, me sentiría con la posibilidad de sentar en la misma mesa a Claudia Rivera, Alejandro Almenta y a Gabriel Viestro y hacerles recomendaciones. Es otro estilo de ser político. Es otro estilo de ser político. Yo no me sentiría con esa jetatura política. No. No dejo tener mi opinión sobre cada uno de ellos. Veo bien que aspiren a buscar ese espacio, pero tengo opinión sobre cada uno de ellos. Eso sí, es mi derecho, ciudadano. Es mi derecho. Y claro, que el papel que yo desempeño como titular del Ejecutivo es de regular muchas actividades y las regularé. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea, yo he acreditado que soy una persona adusta, muy hecha a formas poco escandalosas en cuanto a actitudes. Yo soy controvertido, muy controvertido, siempre lo he sido, pero soy muy serio en las decisiones que tomo. No hago variantes, no desarrollo actividades que tengan que ver con formas opulentas, frívolas en la política. La decisión que tomo la sumo. Entonces, eso sí, no tengan duda. ¿Qué complejidad tendrá para llegar a gobernar un municipio o para estar en el Congreso quien busque esa posición, quien la logre a través de la reelección o a través de llegar a una competencia por primera vez en un escenario como el que estamos viviendo, gobernador? Bueno, primero yo te debo decir que Puebla merece, la ciudad de Puebla y muchos municipios de Puebla necesitan resurgir para tener un mejor estado de cosas. Yo soy de los que siempre estaré en favor de trabajar con quien garantice para cada lugar un mejor estado de cosas. Yo me llevo con todos los presidentes salvo con Claudia Rivera, me llevo con todos, y muy bien, pero de Claudia lo digo porque es obvio, ¿verdad? Sí, y entonces yo mantengo una buena relación con todos los presidentes municipales y presidentas independiente de cualquier partido, independientemente de cualquier partido, y es lo que quiero yo mantener con todos los que resulten alcaldes o alcaldesas en los siguientes tres años. Pero Puebla necesita tener una mejor condición. La capital del estado, el municipio de Puebla, necesita tener una mejor condición de la que tiene hoy. Lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto. Si eso lo puede garantizar cualquier persona, adelante. Pero tres años más de una forma de la forma como está Puebla no puede seguir haciendo. No puede ser, pues. No es sano. No es sano. Quien vaya a ser gobernante, mujer o hombre, tiene que actuar con la debida actitud de claridad en las cosas. No podemos seguir viendo que haya cientos de ambulantes y decir que siguen ahí porque el gobierno del estado no los levanta cuando es responsabilidad del ayuntamiento. No podemos decir eso, tiene que haber claridad. Lo primero que tiene que tener una autoridad frente a su sociedad es decir la verdad, actuar con la verdad. Entonces, eso sí, yo tengo una relación con todos los presidentes y presidentas municipales que actúan con la verdad. Señor gobernador, ¿cómo está de salud? Bien, ¿no me ves? Estoy muy bien, sigo trabajando, no he dejado de trabajar un solo día en los tiempos de pandemia. El escenario que vivimos hoy en Puebla, en el país, en el mundo, no le hace cuestionarse ¿de por qué se metió a esto? No, bueno, a ver, el tema de la política es una vocación, es una vocación, yo sí creo que puede inclusive nacerse para ello, o sea, el cargo lo busca, si puede ser coyuntural y circunstancial y puede ser hasta suerte, pues. Y el caso de la gobernatura para mí fue un gran privilegio, primero, que me dio Dios, que es producto de un gran esfuerzo mío, de mi familia, de mi equipo, que nunca perdimos la ruta de lo que hacíamos, siempre fue un camino orientado, siempre fue un camino orientado, tengo una gran vocación por gobernar, gran vocación, estoy muy contento, disfruto porque vivo emocionado, pero porque lo hago con principios, con convicciones y de buena fe. le hago una última pregunta, mencionó a Dios hace un momento, sé que usted es un hombre de fe, en función de lo que ocurre y de lo que pasa, esa fe se mantiene, no se quiebra, no, qué le diría a los poblanos en ese sentido, bueno, alguien me comentó ayer que la gente todavía no ha sentido necesidad de Dios para portarse correctamente en esta pandemia, para combatir esta pandemia, así me lo dijo, si todavía la gente la veo que no ha llegado a ese nivel de buscar a Dios para asumir una conducta responsable y no dudo en rezar todos los días, lo hago por mis hijos, por mi esposa y por Puebla, yo sí creo que el papel de un gobernador tiene que ser hasta espiritual señor gobernador gracias por estos minutos de charla se lo aprecio mucho Juan Carlos de verdad gracias por venir a esta oficina permitirnos tener esta comunicación te dejo un abrazo muchas muchas gracias para servirte Juan Carlos chau chau chau